Este sujeto que se identifica como Luis Carlos Gutiérrez, bajo completo estado de ebriedad y de sustancias alucinógenas, armado con seis machetes, intentó quitarle la vida a su progenitora, doña Irminia del Carmen Gutiérrez. Así es, bien, hoy me quiso, dice que con una barra que tiene una fina que hay en la casa, me va a sacar el corazón. Y fueron cuatro veces las que me quiso golpear. Momento oportuno en que hizo presencia la policía de Nandaime y el joven, como poseído por el demonio, quiso librarse de la justicia tomando como rehén a un niño vecino de seis años, poniéndole los afilados machetes en el cuello. ¿Cómo te agarró? A ti. ¿Qué te puso? El machete aquí. ¿Tenías miedo? No. A ti me tenía la mano, a ti me tenía. Pero afortunadamente, la rápida intervención de los agentes policiales lograron neutralizar al sujeto, poniendo a salvo la vida del menor. Este ya guarda prisión en las celdas preventivas de esta localidad, mientras que su mamá y el menor serán enviados al médico forense para valorar las lesiones físicas como psicológicas. Si usted sabe, a la hora de que me querían detener, pues usted sabe que a nadie le gusta quedar detenido, ni pura bronca, ni pura también de la locura de todo, de licor y droga, pues se agarró el chatel. Este hecho se dio en la comunidad del Manchón, kilómetro 72 de la carretera Nandaime-Rivas. Desde Nandaime, Víctor Ticay Ruiz, Acción 10. ¡Gracias!